Está en tu radio, móvil en el aire. Claudia, te escuchamos, buen día. Buen día, Danilo, buen día a toda la audiencia. Bueno, a ver, acá nos estamos trasladando porque ya hemos terminado el recreo, les cuento que me encuentro en la escuela industrial, ¿sí? A ver, ¿por qué? Porque estamos chicos de tercer año, de todos los tercer años de acá del instituto, haciendo un proyecto, Danilo, para hermosear lo que es la pared de acá de la escuela. Te digo que estuve recorriendo acá con la profesora, está quedando re lindo, nos explicó todos los detalles de cómo va. Están haciendo tipo un mural, ¿no? Claro, sí, sí. La verdad que te digo que parece como muy simple el dibujo de la pared, pero es un trabajo tremendo, un proyecto que realizaron todos los chicos. Te digo, son cinco salones de tercer año más uno de sexto que se sumó también en todo este proyecto, todos los detalles que lleva, ¿no? Por eso acá estoy con la profesora María José de los Santos, que es la encargada de todo este proyecto. Así hablás con ella y yo te voy a decir más los detalles de todo. Muy bien. ¿Qué tal, señora? Buen día. Muchas gracias por habernos recibido. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por habernos recibido. Ay, bueno. Muy buenos días. Bueno, cuéntenos en principio cómo se llama este proyecto y cómo surge. Mirá, el proyecto es un proyecto vinculado con muralismo y en realidad surge porque, bueno, teníamos las paredes del exterior de la escuela, la pared que da a la calle Boedo. Sí. Sí. Este, con muchos grafitis, viste, estaba horrible para el aspecto. Sí, más que grafitis eran prácticamente escraches que había ahí. Sí, sí, la verdad que no sé específicamente, no recuerdo qué era lo que decían, pero sí, eran escritos, feos. Entonces, bueno, nada, se decidió hacer un proyectito donde se invitó a los profesores de plástica y arte, de arte porque están trabajando también profesores de sextos años. Sí. Con el profesor Baella y Nes, Irene Nes, ellos son profes de sexto y en sexto tienen arte. Y bueno, y después, a los terceros años, que son cinco, donde los chicos hicieron un boceto por grupo, cada año hizo diferentes bocetos, y luego votó por cuál iba a quedar plasmado en la pared. Cada uno de los cursos tiene un sector. Y bueno, y los temas son temas vinculados con la convivencia. Ajá. Bullying, diferentes etnias, los afectos, discriminación, inclusión. Tenemos maltrato animal. Los chicos trabajan muchos temas vinculados con, en la materia de construcción de ciudadanía. Sí. Vinculados, temas vinculados con la sociedad y temas de actualidad. Entonces, bueno, el maltrato animal fue uno de los temas elegidos, medio ambiente, recursos naturales. Qué bueno. Sí, sí, la verdad que... Porque digo, a ver, uno a través de un escrito puede hacer, alusiona muchísimas cosas, pero digo, a través de un dibujo, por ejemplo, para graficarlo de alguna manera, digo, hay que pensar en realmente una idea, profundizarla, y que luego surja. O sea, que qué laburo. Sí, igual, bueno, te digo, nosotros, los chicos trabajan guiados, tenemos docentes que están muy comprometidos con la hindu, sobre todo, y bueno, en realidad yo ayudo y fui como la que quiso poner en marcha el proyecto y hacerlo posible, pero si no tuviera los profesores de plástica y de arte, imagínate que yo soy profesora de literatura y de prácticas de lenguaje, con el pincel y el lápiz, nada. Pero bueno, por suerte tengo a profes de plástica muy comprometidos y alumnos que quieren a su escuela y que les encanta la idea. Incluso te cuento algo, alumnos que son de otros años, que no pertenecen ni a sexo ni a tercero, cuando nos vieron trabajar, vinieron, incluso fuera del horario escolar, porque nosotros estuvimos lunes a la noche, estuvimos la semana pasada que estuvimos de paro también trabajando con los profesores, bueno, y profesores también que no son del área ni de plástica ni de arte, otros profesores también se comprometieron. María José, lo último, ¿la idea es extenderlo al resto de la escuela o solamente por ahora van a trabajar en Calle Boedo? Mira, la idea en principio fue trabajar sobre Calle Boedo, que era la pared más fea, digamos, la que estaba toda grafiteada. Grafiteada mal, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, si se da para extenderse, extenderemos. Incluso una profe eligió la Ochava porque, bueno, sorpresa. Ah, bueno. La Ochava, la esquina, que justo está en Ochava, bueno, es el lugar para pintar. Bueno, los profes se van eligiendo porque es un lugar bastante complicado, porque fíjense que tiene muchas ventanas, entonces tuvo que adaptar los dibujos también a las aberturas del edificio, ¿no? Felicitaciones por esto. Bueno, queríamos reflejarlo para que la comunidad se enterara, porque mucha gente ha pasado y los ha visto los chicos ahí, y bueno, qué mejor manera de que públicamente sepan de qué se trata. Así que los felicitamos y, bueno, que puedan concluir con el trabajo de la mejor manera posible y, sobre todo, que lo puedan compartir con la sociedad. Bueno, bueno, yo te agradezco un montón y a través de este medio felicitar a mis compañeros que siempre apoyan algunas de mis locuras y las locuras de la directora que también avala estos proyectos, ¿no? Donde los chicos y los docentes pueden participar y demostrar todo lo que tienen. María José de los Santos, muchas gracias por habernos atendido. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ahí estaba la docente entonces hablando con nosotros sobre este mural en la escuela industrial que están llevando a cabo los chicos. Felicitaciones, Claudia, a todos ellos, ¿eh? Por esta tarea que están haciendo. Por supuesto, Dani. Bueno, es una noticia bastante colorida, digamos, ¿no? Porque los chicos, por lo que estuve mirando, lo están haciendo con muchas ganas, muchas pasiones. Así que va a quedar muy lindo este proyecto. Gracias por el contacto, Claudia. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Gracias.